Hola que tal amigos de Motomoteros, hoy comenzamos los desempaquetados con estas alforjas de la marca Masterbag Caracterizadas por su corte aerodinámico, por ser impermeables, seguras, además de estar fabricadas con textiles inteligentes Las alforjas Masterbag pueden ser las maletas que la gran mayoría de viajeros desearían tener para sus viajes Encontramos un bolsillo de gran profundidad, en donde podemos ubicar documentos o algún tipo de artículo que necesitemos en la mano Yendo al bolsillo principal nos encontramos con una bolsa impermeable, la cual por pruebas de laboratorio repele y aleja el agua de nuestras pertenencias Además de encontrarnos con un espacio muy amplio, pero si desean guardar un poco más, tan solo abriendo este cierre se expande el doble Lo cual sería suficiente para cargar todo el ropero o la caja de herramientas Como sabemos que las jornadas pueden ser un poco largas y muy seguramente cuando pares a tomar esa panorámica querrás hidratarte Masterbag te presta el servicio para que lleves tu bebida siempre a la mano Cuenta con cintas reflectivas 3M de gran luminosidad, para que el tema de ser visibles no sea un problema En comparación con las alforjas tradicionales, las alforjas Masterbag cuentan con travidas de anclaje en metal sólido Las cuales soportan la tensión y el peso que sumimos a nuestras maletas Guayas antirrobo para que siempre te sientas seguro, además de estar perfectamente ubicadas para que el efecto péndulo desaparezca Ayudándose de estos elásticos, los cuales se pueden agarrar desde el reposapié del posajero En la parte inferior cuenta con una bolsa impermeable, la cual asegura tus pertenencias de que nunca se mojen Como sabemos que la rueda puede que salpique el interior de la alforja y en este lugar el material que encontraremos es un PVC El cual permite que resbale el agua y por estos 4 agujeros será el desfogue de la misma En la parte superior cuenta con estas reatas que te ayudan a sostener el camping, la colchoneta entre otras Y a la hora de transportarlas esta manija será muy útil El precio de estas alforjas masterbag es de $189,900 Y entrando a masterbag.com.co o en la descripción de este video puedes obtener más información Además del video de instalación de las mismas Bueno moteros esto fue todo por el día de hoy En caso de haberles gustado no olviden darle me gusta, compartir este video en sus redes sociales Y suscribirte dándole click a este logo o en la parte inferior al botón rojo El próximo jueves llega de nuevo los cazapichurrias, así que no te despegues Hasta luego